Música Encontramos un letrero de una propiedad que estaba en venta, ¿no? Entonces, pues sí reflexioné un poco sobre cuando hacemos alguna comunicación, alguna publicidad de lo que sea, entonces pues sí hay que estar muy al pendiente de todo lo que usamos se va a convertir en basura. Yo creo que es una obligación de todos, pero más de los que vivimos en lugares súper frágiles, como el Caribe, ¿no? Tienes la responsabilidad de tú fomentar esos buenos hábitos, pero también compartirlo con los que te visitan. Hay que estar educando también a los conocidos. Y afortunadamente no encontramos tanta basura muy grande, pero pues sí es preocupante la cantidad de microplásticos que hay y lo difícil que es limpiarlos. Pues el microplástico es básicamente plásticos, pero en pedazos pequeños, que pues entre más tiempo están expuestos al medio, pues más se van fragmentando y se van haciendo cada vez más, más, más chiquitos. Los rayos del sol, la fuerza del mar incluso, lo va rompiendo, lo va fragmentando, hasta prácticamente microscópico, pero no se degrada. Podemos llegar a consumirlo a través de los pescados que nosotros consumimos, o incluso hasta a veces está ya presente en la sal que nos comemos. Música La pandemia ha incrementado pues la producción de basura de un solo uso, entonces es importante que si empezamos a consumir productos a lo mejor locales de comida rápida, llevar nuestros utensilios o nuestros toppers, empezar a rechazar este tipo de plásticos, aportar nuestro vasito, o sea, este tipo de cosas son acciones que pueden mejorar. En algunos casos tendremos que seguir usando plástico, pero plásticos como por ejemplo los de un solo uso, pues esos la verdad no tendríamos ya por qué estarlos utilizando. Si de hecho existen y existían desde antes de esos plásticos otros materiales que se podían utilizar para esos cines, el cartón, la loza, la madera incluso. Todo cuesta no solo en términos de dinero, en términos de esfuerzo, entonces nos da flojera cargar nuestro termo, nos da flojera lavar nuestros platos, pero la verdad es que no es un gran esfuerzo lavar tu plato, entonces tenemos también que ser un poquito más activos. Si nosotros seguimos a este ritmo de consumo y de desperdicio del plástico, la ONU considera que para el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y eso es un problema porque más de la tercera parte de la humanidad depende del océano para su alimentación. Gracias. Gracias.